¡Suéltame! ¡Déjame entrar, que tengo que hablar con tu problema! ¡Ya escuchaste al señor! ¡Mete de una buena vez! Oye, a mí nadie me sabe, compadre, ¿ah? Ni menos, un mayor o un narizón. ¿Yo? ¿Qué ha dicho? ¿Narizón? ¡Oh, qué! ¡Oh, compadre! ¿Qué es bronca, compadre? Un momentito, un momentito. ¿No entiendes español? Oye... ¡Oh, qué! Ya, ahora, ¿qué? ¡Pelea! ¡Pelea, ahí aguántate! ¡A ver, Pe! ¡Aguántate! ¡Pesa, por favor! ¡Oh! ¡Nunca! ¿Piter? ¿Con el que está falando mi vecino? No, con el barrio nadie se entiende, compadre. ¡Ven a... ¡Oye! ¡Oye, ella! 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 ¡Ella, perdi, ella, perdi! ¡Ella, perdi, ella, perdi! ¡Lárgate! ¡Bien trabajo! ¡Ya! ¡Pítate! ¿Por qué le pegamos, ya? O lo confieso, siempre te estoy esperando. Mi papá siempre se sigue conmigo, mamá. ¡No sé, mi bebé! ¡Bébé! ¿Tiene que ser? ¿Por qué lo voto? ¡Ay, chica, me gustaba! A mí también. Era lindo para ti, bebé. Misión cumplida, señor. Lo siento, señorita. ¿Me puedes explicar por qué lo votaste? ¿Por qué lo voté? ¿Por qué lo voté? Porque ese tipo es un degenerado. ¿Te acuerdas de mi almuerzo con los japoneses? Bueno, pues bien. Ahí estaba ese muchacho, hablando por teléfono, sobre sus intenciones contigo. Estaba a mi costado y yo lo escuché todo. ¡Te quería llevar a un hotel! ¡Omai! ¡Eso es mentira, papá! ¡Es mentira porque Fabricio me quiere y me respeta! ¡Hijita, hijita, por favor, hazle caso a tu padre, él sabe lo que es mejor para ti! ¡Tú no sabes nada! ¡Ay, te detesto! ¡Gordito! Tú sabes que yo te apoyo en todo, pero esta vez Fernandita no te va a perdonar. ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Fabricio ya se fue! Pero aquí estoy yo, tu príncipe. Te estoy componiendo una canción, que dice así. Fernanda, quisiera ser jabón y acariciar tu espalda. Y la parte así, instrumental, dice así, mira. Pam, 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 papara, para, para, pam, 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 papara, para, para. Y eso que no está terminada, de hecho que te va a gustar más, ya lo vas a escuchar.